No le mandaron esto Bueno se rió No, 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 yo no he visto esa serie por favor No, yo pensé que iba a decir el huevón este de la serie ¿Cómo se llama? El que siempre bro, que sale como cacherazo ¿Cómo se llama esta serie de mierda? El huevón ese que se pone su bata El Mariana se vistió así para los premios de Ibai ¿Cómo se llama? El Peaky Blinders Ese conchazo madre El, 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 cacherazo Este conchazo madre ¿Qué se quiere cachar uno de él y te mierda? Si tienes ahí un Peaky Blinders ¿Tú eres burro? Claro, ¿cómo se llama este? El huevón, el huevón O sea que podría decir Que ser el único hombre que Él merece de eso No, que se partan y cagando ¿Qué pasa si yo lo parto? Ah, tú serías el huevón, hombre No, no sé, estoy haciendo la huevada No, no Ya, por aquí no pasivo Puta No sé, moderno Moderno Ay, Dios mío Es el primer paso, ¿eh?